Ahora las personas que quieran practicarse una cirugía estética o reconstructiva y no cuenten con ingresos suficientes para acceder al procedimiento, pueden hacerlo. El Hospital Isaías Duarte Cancino, uno de los centros de salud con la menor tasa de infecciones intrahospitalarias y remodeladas salas de cirugía, será el epicentro de estas actividades quirúrgicas que empezarán desde este domingo. Mujeres de los estratos 1, 2 y 3 que deseen hacerse algún tipo de cirugía estética que no está cubierta por el POS de forma particular, deben de pagar un valor, sino que lo que van a pagar es un valor mucho más bajo de lo que pagan las personas de otros estratos sociales en otras clínicas de la ciudad, entonces es una forma muy accesible a mujeres que requieren algún tipo de este tipo de cirugía. Las personas que están en esta población socioeconómica pueden rebajar su inversión en un 30% por debajo de los precios del mercado actual y con financiación a moderadas cuotas por un periodo de hasta 7 años. Contamos con todos los recursos médicos y de infraestructura y los médicos son médicos especialistas en cirugía plástica, no son médicos que han hecho cursos o que vienen de otra parte, sino que son médicos formados como cirujanos plásticos y reconstructivos y son los que vamos a tener acá. Es la primera vez que el Hospital Isaías Duarte Cancino cuenta con este programa que beneficia a la población con bajos recursos para lo cual se pedirá copia de los recibos de servicios públicos y acceder al servicio.